Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de una figura mitológica llamada Balaur. El Balaur es una criatura surgida de relatos folclóricos medievales de Europa del Este, específicamente en Rumania y Moldavia. Se lo ha descrito como un dragón con muchas cabezas, pero también como una serpiente gigante con alas. Se lo considera un ser malvado, capaz de manipular el clima y de raptar a jóvenes muchachas. También se cree que se pueden producir piedras preciosas a partir de su saliva. De acuerdo con un estudio folclorista, el Balaur se divide en tres tipos, el de agua, el de tierra y el de aire. Por ende, se dice que reside bajo tierra o bien dentro de lagos glaciales. Aunque no se sabe con exactitud su significado, lo más probable es que el nombre signifique serpiente, del albanés, o bien dragón, del sajón transilvano. El Balaur, Bondoc, un dinosaurio terópodo maniraptor, lleva su nombre en honor a este críptido. Bueno, eso fue todo. Hasta la próxima. Chau. Gracias. 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 Gracias.